Porque Manresa está, eso, como un polvorín. Segunda violación por una manada, después de ver el juicio de hace poco. En fin, ahora tenemos esta otra historia. Y, Jaime, una cuestión, vamos a ver. ¿Por qué se oculta de esta manera la identidad de los supuestos agresores? Eso es lo que a la gran mayoría de la gente se pregunta. Cuando le pasa a una persona de nacionalidad española, automáticamente sale que ella ha sido un español. En cambio, cuando es alguien de fuera, yo creo que supongo que aquí en Cataluña tenemos la Generalitat, que están también en muchos centros de menores, como el Tebal Altayas y demás, y sabemos que hay muchas irregularidades en estos centros. Entonces, yo supongo que es para ellos mismos poder cubrirse un poco las espaldas. Por eso, más bien, esconden un poco las... Lo que nosotros pensamos, vaya. Vamos a ver, llama la atención que en tan poco tiempo hayamos conocido dos noticias del mismo tipo, tan trágico y tan siniestro, vinculadas además a una localidad concreta de unas dimensiones, en fin, digamos gobernables, que no es una metrópoli de estas... En fin, que desbordan cualquier tipo de seguridad. Es... Vamos a ver, el exceso de información, digamos que exagera la situación o es reflejo fiel de lo que ocurre? Yo creo que es reflejo fiel. Es decir, cuando un propio ayuntamiento envía unos técnicos, el martes pasado, hablar con la asociación de vecinos de las escudinas, y les dicen que en ese bloque, en ese piso, se han instalado unas 15 personas, ¿vale?, que son violentos, etcétera, etcétera, el propio ayuntamiento ya está permitiendo ese tipo de cosas, y encima le está diciendo a los propios vecinos que si pasa algo, que no entren en conflicto con ellos. Ostras, yo soy el alcalde, intento tomar unas medidas antes de que pase cualquier cosa. No lo dejo yo en manos de los ciudadanos. Imagino que como pasa en todas partes, además, este tipo de inseguridad se acudirá sobre todo a las zonas más, digamos, desfavorecidas de la ciudad, claro. Exacto, desde el barrio de las escudinas, precisamente, antiguamente, hace muchísimos años, era una ciudad de gente gitana, de raza gitana, y a día de hoy ya no, que ha cambiado, claro, ellos han tenido que ir y se han instalado a otro tipo de personas allí que dicen, ostras, aquí está pasando algo muy brutal. Es como también en el Masno, también hace poco también pasó, que también hubo otra agresión sexual, fueron los propios vecinos de una manifestación que fueron hasta el centro para pedir explicaciones. Nosotros, por ejemplo, la otra semana convocamos una, bueno, convocamos una concentración el miércoles, a las 8 de la tarde en Manresa, y el jueves se hace otra, a las 7 y media, también en el Masno. Y según me he enterado, es todo completamente espontáneo, de gente que, la que digo, no quieren hacerla, y creo que quiere hacerlo en varias ciudades más y pueblos de toda Cataluña. Qué barbaridad. Jaime Vícero, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros esta noche, que han regatado el agua. En fin, todo lo que ocurre en Manresa, acabamos de descubrir que tenemos un corresponsal en Manresa, lo cual, dentro de todo, es una magnífica noticia. En fin, mucho ánimo y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.